Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva quedada de WordPress en Español. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Torres, quien nos viene a hablar sobre el equipo de marketing de WordPress ORG. Álvaro lleva más de 15 años diseñando y desarrollando webs y se ha especializado en el desarrollo de aplicaciones híbridas en código puro para WordPress, manteniendo su compatibilidad y facilidad de gestión para lograr un VPO muy potente e inigualable. Ha colaborado con el equipo de traducción, ha sido ponente últimamente en la WordCamp Zaragoza 2024 y actualmente, como decíamos, forma parte del equipo de marketing. Hoy nos va a contar qué es el equipo de marketing, cómo se organizan, qué hacen, qué no hacen, y si alguno quiere participar y colaborar en el equipo de marketing, también nos dará las claves para que podamos hacerlo. Vale. Adelante, Álvaro, todo tuyo. Muchas gracias, Luis. La verdad es que genial tu presentación. Solo voy a decir, con el equipo de traducción, tengo la medallita, pero no fue una vez que traduje un par de líneas. Sí que suelo colaborar con el equipo de soporte y con el de marketing. El de soporte es con lo que empecé, así con WordPress y eso, y con el de marketing, bueno, ya llevo bastante tiempo. Y bueno, deciros que vamos al grano y me gustaría, antes que nada, me voy a hacer pequeñito aquí, y como podéis ver, aquí ya tenéis mi pantallita para la presentación. Bueno, entonces, vamos a ver, me gustaría proponeros un reto, que pongáis en el chat, ¿qué es WordPress? O sea, desde vuestro punto de vista, ¿qué es WordPress? ¿Qué es? ¿Una herramienta? Sí, bla, 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 pero lo que, eso, mira, Nilo ha puesto una cosa para hacer webs. Pues, desde vuestro punto de vista, ¿qué es WordPress? Julio César, un manejador de contenido, muy bien. Un CMS de código abierto, un CMS genial, fácil, intuitivo, y con, a ver, no veo, no veo la otra parte, y con millones de posibilidades, sí, claro. Un CMS open source, perfecto. Un CRM, CMS, ¿vale? Herramienta sencilla para crear contenido en Internet, perfecto. Pues, una plataforma para mostrar proyectos a través de una web, también, claro, perfecto. Pues, viendo que ya nadie más escribe, todos habéis aceptado, está clarísimo. WordPress es todo lo que habéis dicho. Una máquina para hacer dinero, está diciendo Oscar, que no lo había leído. También, sin duda alguna, muy bien visto. Pero yo me gustaría verlo también desde otro punto de vista, yendo un paso más allá. O sea, para mí, WordPress, claro, es una herramienta para hacer web, para hacer dinero, para una herramienta de marketing digital, una herramienta que ha democratizado el diseño y el desarrollo web, algo que es muy potente. O sea, antes de WordPress existían algunos CMS, pero bueno, creció WordPress, y se democratizó a través de ciertos plugins que, de forma muy intuitiva, después de 10 minutos, sabes cómo crear una web. O sea, esto tiene sus beneficios, también tiene sus otros lados, pero tiene unos beneficios muy potentes. Cualquiera puede tener visibilidad online. Eso antes estaba restringido a gente que solo tenía, pues, cierto beneficio económico, cierta almohada económica, ¿no? Hoy en día cualquiera puede tener acceso a Internet. O sea, acceso a Internet y a tener una web, y hacerla esa persona misma, ¿vale? También, para desarrolladores avanzados, es un framework. Un framework quiere decir que tiene hasta su lenguaje propio. O sea, WordPress está hecho en PHP, pero tiene su lenguaje único, exclusivo, para funciones dentro de WordPress, ¿vale? También es una herramienta que crea eventos tecnológicos muy famosos, porque se come muy bien siempre, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero desde mi punto de vista, yendo un paso para allá, WordPress es su comunidad. ¿Por qué digo que WordPress es su comunidad? Porque en realidad es una herramienta de código abierto que está realizada con gente que, de forma totalmente gratuita, participa día a día haciendo crecer esta herramienta. El hecho de que la comunidad sea tan grande hace que esta herramienta sea muy potente. Pero si nos fijamos en la comunidad, la comunidad es aún más potente. La comunidad es el motor. La comunidad es la que hace que exista WordPress. La comunidad es lo único que, si desaparece, desaparecería WordPress. ¿Vale? O sea, esta herramienta de la que tantas personas, de la que tanta gente vive, depende en realidad de otras personas, de otras personas que están colaborando incondicionalmente con la herramienta. Entonces, ¿qué es más importante? ¿WordPress o la comunidad? Sin duda alguna, desde mi punto de vista siempre, está claro, WordPress es su comunidad. Y lo más importante es las personas que están detrás. Sin a esas personas, WordPress no existiría, no avanzaría. Da igual de la ciudad, país, género, religión, da igual. Lo importante son las personas. Y eso es un factor muy importante que resalta en la comunidad de WordPress. De hecho, WordPress está al día, está en constante evolución porque hay gente que está constantemente trabajando en que se mantenga como una herramienta segura, una comunidad abierta y también en que no se quede atrás. O sea, esto, si lo pensamos claramente, WordPress no tiene por qué desaparecer. Pueden desaparecer muchísimas cosas, pero las personas seguirán estando ahí. WordPress va a seguir funcionando porque las personas van a seguir funcionando. Esa es mi teoría y de la que estoy totalmente convencido. ¿Vale? Entonces, dicho esto, podéis ver aquí que, bueno, ¿quién soy yo? Bueno, estoy trabajando en el equipo de marketing, colaborando con el equipo de marketing desde hace bastante tiempo. Y, bueno, soy fundador de un proyecto que se llama webhéroe.com. Las redes sociales, pues, no se me han dado nunca muy bien. Entonces, por ejemplo, Twitter tengo cuenta, pero no lo utilizo. Y LinkedIn sí que lo utilizo a diario. Así que si en cualquier momento tenéis cualquier duda que os pueda resolver con lo que estamos hablando hoy o de cualquier otra cosa, ¿vale? Podéis contactarme a través de LinkedIn. Y luego, lo que estáis viendo arriba, el QRS, que estoy seguro de que os va a interesar a todas y a todos, es una Meetup que estoy creando, similar a esta, pero que en realidad es aparte de la comunidad de WordPress. ¿Vale? ¿Y qué es lo que se trata ahí? Se trata sobre temáticas relacionadas con el emprendimiento y el crecimiento y visibilidad digital. Por ejemplo, hoy estamos en una Meetup que está patrocinada por Sirbelia. ¿Vale? Pues, la semana que viene tenemos uno de los componentes de Sirbelia que va a dar una charla en esta Meetup. Siempre es sobre esta hora. Entonces, encaja con casi todos los horarios de los países de lengua hispana. Por ejemplo, la semana que viene tenemos Crece sin Estrellarte y Obten Clientes de forma equilibrada con Amadeu Arderriu, que forma parte del equipo de Sirbelia. ¿Vale? Y de hecho, esto... Vamos al grano. ¿Quién eres? O sea, en realidad, en el equipo de marketing buscamos expertos en marketing, expertos en SEO, expertos en... bla, 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 lo que quiera. Sí, claro que sí, buscamos a todo tipo de personas, pero buscamos también a personas que pueden colaborar en cualquier cosa. Personas que tengan cualquier habilidad. Es que en realidad lo que realmente da valor es el proporcionar un poco de tiempo. O sea, si una persona puede dar un poco de su tiempo, ya está colaborando de algún modo. Y fijaros en la palabra. Estoy diciendo colaborar. No estoy diciendo en ningún momento ser voluntario, no estoy diciendo en ningún momento yo qué sé, ¿no? Dar vuestro tiempo gratis ni nada. No, no. Os estoy diciendo todo el tiempo colaborar. ¿Por qué uso esta palabra? Porque para mí, al estar ayudando en la comunidad de WordPress, al estar ayudando a hacer crecer a la herramienta, en realidad, no estamos siendo voluntarios incondicionalmente. Lo que estamos haciendo es colaborando con una herramienta que realmente nos ayuda a todo. ayuda a cada uno de los que estamos en esta reunión, ayuda a toda la comunidad que hay a nivel mundial y ayuda a que tengamos una herramienta de código abierto que es capaz de democratizar el desarrollo web. De que cualquier persona sin conocimiento sea capaz de tener visibilidad online. O sea, esto es, si lo analizamos, muy, muy potente. Por eso yo digo colaborar, ¿vale? No venimos a regalar nada. En realidad, lo que venimos en la comunidad de WordPress y en los equipos de WordPress como el de marketing, entre otros, lo que venimos es a dar nuestro granito de arena para que una herramienta crezca de la que nosotros estamos viviendo. O sea, es que no estoy hablando de nada que realmente sea un voluntariado, ¿sabes? Estamos colaborando en el equipo de marketing. Y ya os digo, cualquier persona es bienvenida porque todas las personas tenemos algo que aportar, cualquier cualidad. Unas personas saben escribir, otras personas saben de SEO, otras personas saben de marketing, pero otras personas saben de comunicación, saben hablar bien, tienen una buena presencia, una imagen, cualquier cosa es válida. Así que no os dé cosas, no os dé vergüenza de ofrecer cualquier cosa que podáis ofrecer, ¿vale? Todo el mundo es bienvenido. ¿Cuáles son los objetivos en el equipo de marketing? En el equipo de marketing, sin duda, uno de los objetivos es dar a conocer WordPress. O sea, esta herramienta de la que tantas personas vivimos, ¿para qué sirve? ¿Qué es? que es una herramienta que sirve para 40.000 cosas, etcétera, etcétera. Sí, para dar a conocer WordPress, pero también, como ya sabéis, dar a conocer, obviamente, la comunidad de WordPress. Las tareas. Bueno, en el equipo de marketing en realidad se pueden realizar muchas tareas. ahora, por ejemplo, se están realizando una serie de tareas porque hay una serie de proyectos, pero si una persona plantea una serie de ideas o plantea proyectos nuevos que en realidad sean beneficiosos para todos y para todas o plantea una visión diferente, es más que bienvenida. O sea, no estamos cerrados a tareas de ningún tipo. Hoy en día lo que se suele hacer es escribir para el blog de WordPress España, también la gestión de redes sociales, soporte en la comunicación de las WordCamps, que bueno, ya sabréis que las WordCamps son los eventos que hacen que se reúna la gente en torno a la comunidad de WordPress o gente que quiere saber más acerca de la herramienta o de ciertos tipos y estrategias de cómo usar esta tecnología. ¿Qué más? Comunicación interna. Pues la comunicación interna en el equipo de WordPress, en general, normalmente, todos los equipos es a través de Slack. Es una herramienta, pues bueno, un chat muy sencillo de usar, pero que tiene ciertas peculiaridades a la hora de crear una cuenta para estar en el equipo de WordPress. Yo voy a dejar por aquí la URL de un artículo que hay en el blog de noticias de WordPress en castellano por si alguien quiere entrar y hacerse en el Slack. Luego ahí podrán buscar los diferentes equipos con el que quieren colaborar también. si tienen alguna complicación ya os digo a mí me pueden escribir por LinkedIn sin ningún problema pero estoy seguro que a cualquier persona de la comunidad que se le pregunte os va a ayudar pero vamos que no es que me esté quitando de encima. Si queréis preguntarme a mí encantadísimo que estaré. Tenemos reuniones el primer jueves del mes a las 19 horas 7 pm ¿vale? Entonces es una hora que puede ser quizás tempranito para algunos o tarde para otros pero está dentro del margen para que valga para todo el mundo de habla hispana ¿vale? seguimos ahora insisto realmente ¿qué buscamos? buscamos personas que quieran contribuir y aprender y fijaros aprender ¿por qué? o sea el estar en una comunidad tan grande nos va a permitir aprender muchísimas cosas o sea vamos a aprender cómo se construye una herramienta tan potente desde detrás del telón vamos a ver realmente qué es lo que se hace vamos a poder ver los sistemas de comunicación vamos a poder ver las diferentes ramificaciones que hay en la documentación por poner un ejemplo cómo funciona Wordpress TV vamos a aprender a usar aplicaciones si realmente queremos aprender a usarla o sea es algo increíble participar en esta comunidad y luego por no decir la gente que se puede conocer porque es que se hace muchísimo networking muchísimo yo para mí hace unos años leía blogs escuchaba podcast ¿quién me iba a decir a mí que por ejemplo yo iba a conocer de primera mano y que puedo hablar con estas personas con total confianza con Carlos Longarela con Jaime Garmar con Fernando Tellado titanes de lo que se conoce de la comunidad de Wordpress por no seguir hablando que algunos de ellos están aquí en esta sesión realmente estar en la comunidad de Wordpress es fascinante no solo nos ayuda a crecer como personas conoceremos amigos amigas y también nos hará crecer como profesionales no hay duda ahora os quiero hablar de un proyecto del que soy responsable desde hace pues casi un añito diría yo que consiste en la publicación de artículos en el blog de Wordpress España son artículos en castellano y siempre se busca que tenga alguna relación con Wordpress es lo único que se exige bueno eso y por supuesto que no se haga promoción de ninguna web con fines comerciales entonces ¿por qué se llama una vez al año? porque todo el mundo tenemos un huequín un ratito de nuestro tiempo para escribir cualquier cosa que pueda ser interesante para la comunidad de Wordpress se puede escribir cosas como cómo ha crecido una empresa gracias a Wordpress cómo Wordpress ha ayudado en la igualdad de género cómo Wordpress ha hecho que una persona le cambie la vida que hay muchas personas que ya han escrito sobre eso y post muy interesante recomiendo la charla de Juan Hernando yo no la he visto y bueno se puede escribir de cualquier cosa siempre que tenga una relación con Wordpress pero que no sea que no tenga un fin comercial ¿vale? así que cualquier persona que quiera contribuir ya sea escribiendo que su nombre va a aparecer en el blog de Wordpress o bien participando en este proyecto o en cualquier otro y aquí me he quedado con este proyecto así que bienvenidas todas las personas que quieran participar en el equipo de marketing que es uno que tiene mucho futuro y mucho potencial o sea ya sabéis el marketing es un abanico de posibilidades muy grande así que si tenéis alguna duda de lo que os he comentado estaré encantado de responderla ¿qué es lo que os he comentado? Gracias.